Flores cristalizadas con azúcar Hola soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture Hoy te voy a enseñar como cristalizar flores comestibles para decorar galletas, pasteles y muffins Si eres nuevo en mi canal por favor suscríbete y vamos a empezar Estas flores comestibles ya vienen en este paquetito Pero tu también puedes utilizar flores de tu jardín que estén limpias y sin pesticidas Aparte vamos a necesitar castor sugar o azúcar castor que es un azúcar super fina Vamos a necesitar 2 onzas de clara de huevo Una brochita y una charola para hornear con parchment paper o papel pergamino Muy bien voy a sacar mis bolsitas para ver cuáles me gustan más Tú también puedes hacer esta técnica solamente para pétalos de rosa Bien vas a poner en otro recipiente tu azúcar Vas a poner suficiente azúcar para que se alcancen a cubrir todas tus flores Vamos a agarrar pétalo por pétalo Vamos a poner la clarita de huevo Y luego lo vas a poner en el azúcar Agarramos nuestra clarita de huevo con el pincel Y vamos a poner la clara de huevo en los pétalos Por los dos lados si es posible Tienes que tener mucho cuidado para que no se peguen Entonces ahora Tienes que poner esta azúcar Ponemos nuestra florecita Con mucho cuidado la cubrimos de azúcar Tú puedes hacer así pétalo por pétalo Cuando tienes flores grandes Lo mejor en vez de usar el pincel Es sumergir toda tu flor En la clarita de huevo Por todos lados Le tiras el exceso y luego La sumerges en el azúcar Muy bien Ahora con muchísimo cuidado Vamos a sacar nuestras flores Esta azúcar es tan fina que haz de cuenta que parece harina Es especial para hacer galletas Pasteles porque se disuelve muy rápido esta azúcar Entonces te da una consistencia muy muy bonita A tus pasteles y a tus galletas Es muy cara Pero vale la pena la inversión Ahora las vamos a dejar secar para luego ponerlas sobre las galletas O los cupcakes Y ahora te voy a enseñar como puedes decorar una galleta con estas florecitas Y ahora te voy a enseñar como puedes decorar una galleta con estas florecitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, muchísimas gracias Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado este tutorial No se te olvide en suscribirte Seguirme en mis social media Y también no se te olvide que debes de ser súper creativo en tu repostería Y en especialmente en tus galletas decoradas Por favor, no se te olvide ver el próximo video Porque va a estar súper interesante Y sé que te va a gustar Ok, nos vemos a la próxima Bye-bye Bye-bye